CAF está constituido por personas que trabajan en el conocimiento de sí mismas y en la búsqueda de la libertad interior que entrega la expansión de la conciencia y el mundo que nos rodea. Este trabajo se realiza en la vida diaria con herramientas tales como la meditación, la reflexión y el estudio de enseñanzas que forman parte de la tradición espiritual de la humanidad, buscando valores que ayuden a expandir la capacidad de amar. El tema de nuestro encuentro de hoy es ¿Dónde están en mí los aspirantes? Nuestro invitado, Carlos Oño, miembro de CAF, por más de 40 años, aplica a las prácticas del método de CAF, asume roles de responsabilidad y compromiso, continúa con la obra de CAF, ejerciendo labores de consejería y acompañamiento de personas y grupos en el proceso de desenvolvimiento espiritual, a través de cursos, retiros, dirección espiritual. Dejo entonces con ustedes a nuestro querido compañero, Carlos Oño. Bueno, el título del tema de hoy, para que podamos dialogar sobre este tema, es ¿Dónde están en mí los aspirantes? Como lo anuncia María Angélica. Quisiera partir por separar esta pregunta en dos partes. Una que tiene que ver con ¿Dónde están en mí? Y la otra es aspirantes. Primero preguntarnos ¿Qué entendemos por aspirantes? ¿Qué son los aspirantes? La Real Academia los define como personas que aspiran. Aspiran a algo, ¿no es cierto? Tienen una necesidad de estar en alguna parte. O pertenecer a alguna parte. O abrir algún espacio. Aspiran. Y en el caso de CAF, digamos, el aspirante, lo que necesita saber es conocer un poco cómo puede desarrollar, ¿no es cierto?, su vida, cómo puede desenvolver una vida espiritual. O con inquietudes, estas inquietudes espirituales que me podría estar manifestando. Y la otra parte es ¿Dónde están en mí estos seres, digamos? ¿Dónde están en mi corazón, en mi mente? ¿Cómo se refleja eso en una acción, en una conducta? Bueno, el aspirante que aspira, ¿no es cierto? Decíamos eso en el sentido de pretender o desear algo. En ese sentido, ¿no es cierto?, estamos hablando de quien aspira o pretende o desea desenvolverse. ¿Cuál es el supuesto que está detrás de la pregunta? ¿Dónde están en mí los aspirantes? Bueno, el supuesto que subyace en esta pregunta es que voy a hacer un pequeño recuento de cómo nosotros descubrimos, ¿no es cierto?, nos descubrimos o nos abrimos al desenvolvimiento. Cuando descubro por primera vez, de manera consciente, ¿no es cierto?, que hay una realidad distinta a la que siempre he vivido, a la que siempre he conocido, a la que siempre he vivenciado, a la que siempre he experimentado, en ese momento en que vivencio una realidad que no había visto antes, que no había percibido antes, y que este descubrimiento me ilumina, ¿no es cierto?, entonces, naturalmente, en nosotros surge la necesidad de poder compartirlo. Cuando yo veo que algo me hace bien, que me ayuda, que me lleva a una cierta plenitud, entonces, claro, el primer deseo y el primer anhelo es poder compartirlo. Podríamos sintetizarlo también, o más bien compartir algunas visiones de cómo lo he escuchado yo en algunas personas que me ha tocado acompañarlas. Me percibo con una nueva vitalidad, una manera de ver la realidad distinta, así se perciben, ¿no es cierto?, resignifico mi vida, también que advierto el sentido, el sentido de la propia vida, el sentido de las cosas, el sentido en todos los ámbitos, ¿no es cierto?, experimento como un despertar. Me recuerdo de alguien que me dijo, ¿y cómo no me lo dijeron antes esto?, que existía esto, que esta es una forma distinta de ver. Y finalmente, parece que no se está viendo esa parte, la voy a poner ahí, podríamos decir también que lo podemos experimentar como una llamarada, algo que nos enciende, ¿no es cierto?, nos enciende como una llama. Entonces, en esta primera etapa, cuando descubro, cuando el aspirante se da cuenta, digamos, advierte que hay algo, ¿no es cierto?, porque se encuentra con otros y se da cuenta que, más allá de las palabras, hay un contenido que le toca, que le llega profundo, ¿cierto?, entonces podríamos decir que está en una nueva manera de ver la vida, en un nacimiento de una nueva manera de ver la vida. Y la segunda pregunta que entiendo que está en el flyer, es desde qué espacio interior compartimos con los demás nuestros valores y descubrimientos. Una vez que ya nos dimos cuenta, ¿no es cierto?, de que tenemos inquietudes, entonces lo que hacemos es, empezamos a recorrer el camino, es decir, cuando empiezo a utilizar las herramientas que me son proporcionadas a través del método de vida, comienzo a experimentar la posibilidad de realizar y vivenciar un cambio perdurable en la propia vida, de poder, empieza a consolidarse este primer destello, ¿no es cierto?, que me permitió observar una realidad distinta. Y en esa práctica, por ejemplo, me puedo encontrar en un grupo de trabajo, puedo participar de un acampañamiento, me pueden acompañar, participo de reflexión, de estudio, de retiros, meditación, etc., autoconocimiento. Y también tengo la posibilidad de acceder al silencio, que es un aspecto, me parece a mí, vital. Una vez que este desenvolvimiento de la propia esencia lo descubro y me doy cuenta de que depende de mi propio trabajo, de mi propio esfuerzo, y me hago cargo de él, alcanzo una independencia, un gravito, digamos, en torno a esta cosa esencial que he descubierto. Y que me permite transitar en la vida tomando el destino de mi vida en mis manos, ¿no es cierto?, haciéndome responsable de eso, de aquello que vi en algún momento. Digo que responsable porque hay oportunidades en que yo diría que hay dos posibilidades que se me ocurren. Una es que alguien se dé cuenta de que eso existe, pero no se le dan las posibilidades, no tiene herramientas, no tiene cómo recorrer para poder desenvolver realmente aquello que descubre. Y por otro lado, hay otras personas que realmente toman la decisión y avanzan en este proceso, ¿no es cierto?, en el proceso en que voy encontrando el sentido de la propia vida en cada una de las etapas de este proceso. Podríamos decir que descubro el amor por los demás y surge la necesidad de compartir esa posibilidad. Me quiero apoyar un poco en esta cita de don Santiago Bovicio que dice Te doy, hijo mío, los tesoros de mi corazón, repártelos. Entonces podríamos decir que aquel que ve por primera vez encuentra un tesoro, digamos. La piedra es filosofal, podrán decir algunos. Descubre un tesoro, eso es lo más importante, lo relevante. Y quienes han recorrido ese camino, bueno, se les pide repartirlos, compartirlos, ¿no? Me quiero acompañar de esta figura. Bueno, esta figura tiene tres momentos, digamos, para poder llegar a la expansión del amor. El primer momento pensamiento es cuando estoy en una corriente de pensamiento que no se detiene, que no puedo controlar, digamos. Y solo con algunas excepciones, cuando ocurren algunos accidentes, accidentes no físicos, pueden ser físicos también, pero cuando ocurren hechos o hitos importantes en la propia vida, entonces esta corriente de pensamiento se detiene. Cuando hay un hecho significativo en la propia vida, entonces esa corriente se detiene, pero eso ocurre automáticamente a través de un hecho que no controlo. pero cuando empiezo a trabajar con las herramientas, entonces me es posible hacer un espacio de silencio, ¿no es cierto? Detengo esta corriente de pensamiento y se abre y me abro en este espacio de silencio que empiezo a ver realmente quién soy, qué es lo que cuento, qué es lo que tengo, digamos. Y si ese proceso se profundiza, en realidad lo que empiezo a descubrir es mi verdadera identidad, qué es lo que soy realmente y empiezo a vivir de ese qué es lo que soy. Y entonces podríamos decir que ahí está esta parte de nosotros que es la conciencia que empieza a ver realmente, verdaderamente. ¿No? Y cuando ya la profundización de este proceso de expansión del trabajo, de la expansión del amor, digamos, en que parto con iluminarme desde el auténtico yo, en donde incluyo después a mi familia, a mis amigos, a los desconocidos, descubro también que los desconocidos o los que aparentan ser desconocidos también forman parte de mí, entonces puedo decir en los términos del mensaje que el mundo es mi casa. Yo soy mi casa. Todo, todo mi mundo, todo, todo, por todas las partes en que interactúo, incluso con aquella parte que no veo, es mi casa. ¿No? Y finalmente concluyo en que estoy expandiendo mi amor. Y cuando llego a un estado de silencio profundo, de quietud, ¿no es cierto? En ese momento, en esos instantes, en ese estado finalmente, se empieza a revelar lo sagrado en mí. ¿No? descubro una luz, descubro el amor, descubro lo que me da sentido y alcanzo a lo sagrado? Y vuelvo a la pregunta entonces, ¿dónde están en mí los aspirantes? ¿En qué parte de esos anillos que están en la ficha que vimos antes están en mí, que los tengo presentes? ¿Cómo los tengo presentes? ¿Pienso en ellos? ¿Siento como ellos? ¿Me pongo en el lugar de ellos, en los que están buscando? ¿Qué acciones, qué conductas adopto en relación a eso que estoy viviendo y sintiendo, a ese descubrimiento, a ese sentido? Bueno, dejo la pregunta abierta y quisiera compartirles finalmente un pequeño, un trozo de un video que me parece que podría motivar y encender más todavía el diálogo. No voy a... trabajar sobre la motivación de los hijos e hijas en compartir CAF con otros es reencontrarnos con lo que da sentido a nuestras vidas y desde qué parte de nosotros transmitimos lo que vivenciamos en CAF. te doy, hijo mío, los tesoros de mi corazón. Repártelos. ¡Suscríbete! 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 Que la plenitud nos atraviese como un estado natural del alma. ¿Cómo puedo servir al mundo siendo yo? ¿Cómo puedo expandir acá desde mi auténtico yo? Si compartimos las experiencias de silencio y plenitud de conexión y acción de cada uno de nosotros pondremos en acción una fuerza superior de alcance inimaginable naturalizar esto sería crear un mundo para el espíritu. La fuerza que se genera cuando las distintas experiencias con aspirantes de múltiples radios se comparten y orientan a un único fin. Surge una fuerza vivificante que nos ilumina y enciende. Esa llama que brota de los corazones encendidos nos lleva a compartir los tesoros de la Divina Madre con otros, con una fuerza incontenible. Dice Laura, un aspirante es un ser que está en condiciones de reconocer los límites que tiene de su existencia y es capaz de sobreponerse a los mandatos sociales estándares para intentar encontrar respuestas nuevas sobre las situaciones que se les vuelven dificultosas y sobre todo el sentido de su vida y de toda la vida. Carmen dice que aspirante es el ser que inicia su camino porque siente la necesidad de descubrirse y esa inquietud lo lleva a buscar el lugar donde encontrarse. Él aspira a vivir su proceso de constante descubrimiento de sí. Cada julio escuché en este programa que los jóvenes vienen con otros chips y que son ellos los que deben solicitar el ingreso al camino. Bueno, si de los jóvenes se trata, digamos, hoy día con todas las herramientas de las redes sociales y con la velocidad de los procesos que estamos viviendo con la pérdida de confianza en la mayor parte de las instituciones los jóvenes han creado, me parece a mí, una capacidad en que el compromiso no necesariamente, por ejemplo, los matrimonios no necesariamente ellos se unen a través de un contrato civil o a través de alguna religión, ¿no es cierto?, una ceremonia religiosa, en fin porque pareciera ser que el compromiso es más interno que externo no digo que no se deba, y porque puede ser útil para muchos formalizar con una ceremonia pero a veces la ceremonia es más interna que externa eso es lo que quiero decir, ¿eh? La ceremonia externa es un apoyo para poder mover lo que se necesita para comprometerse Me parece muy interesante también lo que plantea Laura en el sentido de que, en el fondo, que los estándares sociales no satisfacen, digamos, la necesidad profunda que tenemos de sentido Hoy día pareciera que estuviéramos muy juntos, muy unidos pero estamos muy separados, estoy hablando de la sociedad en general y con una tremenda soledad, con muchas enfermedades ya lo hemos visto en muchas oportunidades en este espacio de diálogo con sentido y esperanza enfermedades de todo tipo, ¿no? que provienen principalmente de, precisamente, de una falta de sentido de la falta de tener una posibilidad de desenvolvimiento de desenvolverse es que una palabra pudiera ser desenvolverse como muy tratada una necesidad de ser realmente, me parece a mí ¿no? una necesidad de vivir la plenitud de la vida Estaba pensando en la pregunta de que es un aspirante yo pienso que es alguien que está consciente de su sed interior yo creo que todos los seres humanos llevamos una sed interna o una nostalgia de algo perdido una nostalgia del hogar de donde venimos que es el corazón de lo divino pero como hemos bebido la copa del olvido como dice por ahí un curso de Santiago no lo tenemos presente pero de pronto los seres humanos reciben esa llamarada ese chispazo y empieza a ser consciente algo me falta algo más quiero y también creo que está consciente de que detrás de lo aparente de todo lo que se le muestra objetivamente hay algo más esto no no cierra hay algo más que existe que permite completar el cuadro de la existencia y yo quiero descubrir qué es ese algo más entonces ese aspirante levanta las antenas y empieza a ver por dónde habrá alguien que o algo que le dé una pista para ver y descubrir una vía para llegar a esa respuesta bueno más o menos así lo veo o lo siento yo gracias tengo la convicción en realidad más que pensarlo y tengo la convicción de que todos los seres humanos necesitamos desenvolvernos encontrarnos con nosotros en lo profundo con nuestra profundidad con nuestro yo real diría y lo podemos hacer en distintos caminos puede ser en CAF pero también puede no ser en CAF me ha tocado estar con algunos acompañar a algunos aspirantes en que descubren que otro es su camino creo que es fundamental eso que el camino del espíritu me parece que es universal pero la forma en que desenvuelvo ese camino las herramientas que necesito los medios tienen que ver un poco con la propia cultura como yo me puedo aproximar que me es más fácil aproximarme más que como me puedo aproximar y así es que bien me parece todos tenemos la sed en algún momento y vislumbramos un manantial por ahí es que yo siento que es como que siempre andamos buscando entonces siento que nuestros compañeros como lo define nosotros somos compañeros de camino y andamos en una búsqueda y siento que en ese caminar juntos o sea siento que lo que somos somos amigos somos personas que somos capaces de de permanecer próximos de no sentirnos incómodos con nuestros compañeros de camino en esta búsqueda sino que al contrario como que hay algo hay una afinidad una una sintonía entre nosotros y siento que los aspirantes por lo menos para mí solamente lo puedo experimentar desde esa amistad profunda de sentir que estoy cerca que puedo permanecer ahí sin sin como generando espacios de confianza de de no incomodidad del que el otro no es juzgado de de hacer ese espacio para que podamos estar juntos en esa búsqueda ya bueno para mí el aspirante significa pedir ayuda ya y gracias Carlos rescato de también de María Angélica y Carlos antes de darle la palabra a Laura que importante para vivir una vida plena tenemos que estar siempre en búsqueda incompletos digamos detrás de dándonos quien lo da todo dice por ahí en alguna parte en algún texto quien lo da todo lo recibe todo y no es nada digamos para mí un aspirante no es una persona que tiene absolutamente claro a dónde quiere ir cómo lo quiere hacer es alguien como dijo María Angélica está en búsqueda pero ni siquiera es consciente demasiado profundamente de su propia búsqueda sólo siente en principio una inquietud una incomodidad no saber qué y no se conforma con lo que tiene a su alrededor porque las más de las personas se conforman continuamente buscan otro objetivo otra cosa otra palabra que les dicen qué sé yo están buscando siempre en la periferia en lo de afuera hay muy poca gente que se siente a escuchar para adentro o que tiene una incipiente conciencia de que no está afuera lo que está buscando para mí esa persona es un potencial aspirante realmente y como usted decía no siempre el aspirante va a ser aspirante a ser un miembro de CAF muchas veces las almas van a encontrar otras cosas es decir en ese camino de no conformarse con los estándares externos es muy difícil mantener un estado de fidelidad por el estado de conciencia en que se está cuando se es aspirante uno no es nítidamente claro respecto qué es lo que quiere necesita el acompañante no la vela que encienda su luz en ese sentido creo que una responsabilidad del hijo que tiene un poco más de tiempo de trabajo que se conoce un poco mejor que sabe cuáles son los dolores y las dificultades por las que pasa uno en su propia vida y que puede uno ir resolviendo a través del método de CAF podemos llevar a esa persona bueno sí trata de buscar quién sos vos pero lo va a hacer por cualquier otro lado no va a ser un aspirante a nuestro camino si uno no puede mostrarle con claridad qué es este camino para mí si uno no es capaz de transmitir no hay aspirante me toca la palabra que utilizó Laura somos responsables el que se da cuenta es responsable el que no se da cuenta no puede ser responsable porque no se da cuenta o tiene atisbo digamos pero el que tiene mayor nitidez mayor claridad sí puede acompañar puede ayudar a que en cada ser que se le que se le enciende esa chispa pueda él hacer una pequeña hoguera en sí mismo para poder crecer y desenvolverse yo creo que el aspirante es como también lo dijo Carlos y Laura Carlos en la presentación es alguien que busca trascendencia o sea ya no está conforme con el mundo de afuera sino que necesita voltear la mirada hacia adentro ya lo que vea afuera es como alguien que ya quiere ir en el camino de regreso volver volver a uno mismo y creo que se trata mucho de de recordar creo que Carlos Alberto dijo algo en ese sentido o sea hay que volver a esa a esa a conectar ese ese hogar de donde provenimos esa esa luz esa fuente ahí es donde yo creo que todos apuntamos consciente o inconscientemente pero es un retorno es un camino de retorno y Laura también habló que es importante escuchar o sea hay que escuchar ese llamado de adentro y con tanto ruido en este mundo tampoco es fácil tampoco es fácil que que nos demos el tiempo el espacio el silencio la quietud para para escuchar esa ese llamado pero si uno ve los niños chiquitos los niños chiquitos todos nacen conectados o sea los niños tienen amigos imaginarios creen en lo imposible confían en el mundo en el universo son son osadísimos porque no no miden el peligro porque y de verdad como que no les pasa nada porque hay un ángel que los que los acompaña todo el tiempo pero no no tienen miedo o sea yo creo que la condición innata del ser humano es estar conectados con una fuente y confiar en ella y no sospechar de nadie y esa alegría y esa espontaneidad pero lo que yo veo es que en este mundo nos van es como adoctrinando para que perdamos ese mal llamado pensamiento mágico porque se habla del pensamiento mágico como de algo displicente como una necedad como un desatino de la razón no yo creo que que todos venimos y todos todos estamos conectados y nos toca es recuperar ese pensamiento mágico esa conexión esa confianza esa fe inquebrantable esa locura si pensamos en los arcanos del tarot ahí hay un arcano que es el loco pues ese loco ahí aparece es el desafío yo creo que todos en este mundo actual pues todos casi que somos aspirantes lo que pasa es que es difícil o sea se necesita un guía de pronto alguien que ya haya recorrido parte del camino para que ilumine un poco la manera de devolverse yo siento que es devolverse y siento que es recordar y siento que es escuchar y siento que hay que conectar la compasión para poder ayudar a otros a conectar con el camino de regreso logra ver algo me ha tocado acompañar a algunas personas cuando esa persona se despierta prácticamente eso se nota en la mirada en los gestos en la actitud en la forma en que empieza a interactuar es de una belleza increíble ver y darse cuenta que el otro se da cuenta que se le abrió algo y claro me llama muy fuertemente esto del término que usa María Marcela la compasión la compasión como no como no darme cuenta de que el otro necesita como no a veces es obvio y evidente pero para el otro no lo es y ahí está toda la labor de acompañamiento que hacemos de de poder acompañarlo para que él vea en sí qué es lo que qué es lo que es realmente y pueda tener poder recorrer su propio camino su único diría yo irrepetible camino antes de ingresar a CAF despertó en mí una vocación que ya traía pero hubieron muchas respuestas a la interrogante de la vida al leer el libro el arte de vivir la relación del señor Jorge Maxenberg fue tal el impacto en mi vida de ese libro que yo con mi esposa Marcia ambos ingresamos acá por ese libro habremos regalado en nuestro entorno familiar y amigo unos 60 libros del arte de vivir la relación en ninguno de los de las personas en que le regalamos este libro produjo el impacto que en nosotros había significado es un misterio ¿no? muchos lo 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 valoraron pero para nadie fue el impacto otra vez repito ¿no? no fue el impacto que para nosotros tuvo después hice un experimento social justamente pensando en cómo conecto cómo cómo conectar cómo cómo transmitir todo lo que yo estaba viviendo experimentando y hice un experimento social a ver si había algo mágico en la transmisión ¿no? si yo podía transmitir a través de de que la gente se contestara con algo mágico de mí el resultado la conclusión fue que yo era un ser común y corriente no tenía nada de especial ni mágico pero si yo tenía un un fuerte interés en compartir ¿no? en compartir lo que yo vivía ¿qué? ¿qué? soy un convencido hoy día que la gente las personas no necesitan contenido no es no es a través del contenido que yo voy a despertar este despertar más que despertar este reencuentro con la luz ¿no? con esa joya interior que cada uno de los seres humanos tenemos en nuestro interior no 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 el contenido no hoy día no le veo camino por ahí ¿no? yo creo fehacientemente que es brindándole nuestra presencia ¿no? dedicando tiempo amor a escucharlos a acompañar a compartir abrazar eso quisiera compartir con ustedes ¿no? bueno en la línea de lo que planteaba Franklin me gustaría compartir voy a tratar de ser lo más breve posible en alguna oportunidad fui invitado a una a una un encuentro iba supuestamente iba alguien iba a hablar de un tema espiritual y fui antes venía leyendo un libro de una persona que era un buscador y que quería bueno vende todos sus bienes este buscador y se va al oriente a buscar los maestros de Gurdiéfera en ese tiempo me recuerdo y bueno se encuentra con los con los maestros de Gurdjieff y después de muchos trámites digamos de muchos esfuerzos de mucho entrar y salir por diversos lugares finalmente uno de los maestros de supuestamente los maestros de Gurdjieff le dice mira no tendrías para qué haber venido acá al oriente y haber vendido todos tus bienes a 16 kilómetros de tu casa en París contáctate y le da un nombre contáctate y ellos son también los maestros de Gurdjieff así que regrésate bueno pero lo importante lo interesante es lo que él descubre y yo estaba leyendo ese libro me lo facilitaron y ingreso a un lugar no éramos más de 10-12 personas y de pronto veo que se pone una persona adelante a hablar y parece que lo comenté en algún momento también no entiendí nada de lo que se dijo absolutamente nada ahí me conecto con lo que plantea Laura no entendía nada lo único que me importaba era la presencia que tenía ese ser que estaba hablando ¿no? su vibración su tono su sintonía su amor finalmente y bueno internamente me dije casi gritando por dentro esto es esto es me dije no hablé nada esperé no hallaba la hora que se terminara para poder decirle al que me había contactado oye esto es yo quiero entrar aquí no sé qué es pero quiero entrar bueno y se produjo este ingreso concuerdo con Franklin es que es misterioso como es que ocurren las cosas cómo poder encontrar a los que necesitan y buscar el buscar es un arte también ¿no? y que eso toque concuerdo en que los espacios de de mayor profundidad en donde yo advierto un espacio de de amoroso de compañía de de confianza en que puedo hablar cosas que no que no me atrevo con cualquiera porque son tan profundas y el sistema tiene tan estructurado todo que alguien que se sale es un bicho raro y y no solamente dice que es un bicho raro sino que además lo puede hasta discriminar digamos ¿no? en fin es es un arte yo creo el tema del aspirante pero me parece que la clave es el amor y ese amor surge cuando estoy viviendo desde mi yo profundo de ahí sale la fuerza para acompañar para insuflar para escuchar entero digamos ¿no? bueno mi comienzo fue un poquito distinto pero yo quería dar una opinión que puede ser valedera para otros yo buscaba conocimiento saber conocer otras cosas recibí una invitación muy especial y ahí comenzó un un camino que no pude dejar pero lo que encontré no fue lo que buscaba o si lo encontré también también encontré conocimiento pero finalmente eso quedó absolutamente en segundo plano encontré otro mundo un mundo distinto ese mundo que uno dice es el otro mundo no es el mundo que estamos viviendo y eso me fue llevando a esta vía en donde tratar de hacer vida todo lo que aprendí en estos años todo lo que el camino me ha enseñado los mensajes todo lo que he recibido tanto me ha entregado tanto el camino que también he sentido la necesidad de de dar algo de entregar y solo eso y participar y estar ahí porque es el mundo que quiero vivir o sea paralelo al otro este otro mundo para mí es un mundo distinto entonces también pienso que pueden haber aspirantes que ingresen o sientan esa necesidad de conocimiento de saber y también es una beta porque nadie sabe lo que está buscando el otro muchas gracias Darío todos los todos los caminos conducen a Roma todos el tema es llegar a Roma que es lo que uno puede ofrecer si y que es aquello que los otros andan buscando los caminos espirituales justamente subrayan la libertad la conquista de sí mismo el dar cuenta del fondo de tener esa autonomía para tomar decisiones libremente que es un poco los distintos aspectos que aquí se han mencionado y que de alguna manera identifican plenamente digamos el acaf como un camino espiritual yo en realidad me quedo con con el amor con la compasión también se habló de responsabilidad el que se da cuenta se hace responsable pienso que los predestinados no vienen marcados uno no los puede ver digamos no tienen una marca visible al ojo humano pero sí al corazón me parece que sí cuando la conexión se produce desde el corazón desde el amor de ahí sale la fuerza que el otro necesita para conectar al menos para partir muchas gracias por este espacio y gracias a todos los que me ayudaron a reflexionar me llevo varias cosas para volver a mirar el tema de aspirantes en mí muchas gracias deseamos dejarles cordialmente invitados a nuestro próximo encuentro y por favor no olviden de compartir e invitar a sus familiares y amigos tengan todos muy buenas noches y muchas gracias a sus